No me queda más que perderme en un abismo De tristeza y lágrimas No me queda más que aguardar bien mi derrota Y brindarte felicidad No me queda más sin tu regreso Y sería una imposibilidad Y esto que no era amor Lo que niegas, lo que dices que nunca pasó Es el más fuerte recuerdo de mi vida Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como su amiga Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Yo tenía una esperanza en el fondo de mi alma Que un día te quedarás tú conmigo Y aún guardaba la ilusión que alimentaba el corazón Mi corazón que hoy tiene que verte como su amiga Y aunque vivía enamorada y totalmente equivocada No me importa Porque esto sí fue amor Por mi parte lo más lindo El más grande amor Aunque siempre lo renuncies para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Oh, 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 oh Gracias.